Hay algo que tiene tu mirada Que al verte a los ojos simplemente me desarma Que poco a poquito abre mi alma Y aunque yo intente cerrar Me recuerda, vive siempre en mi Hay algo que esconde tu sonrisa Que está sin tocarme en suavemente me acaricia Que me llena siempre de ilusiones Y hace que más me enamore cada segundo de ti Esta vez no haré caso a la razón Te amaré cada segundo de esta y de todas mis vidas Llenaré tus mañanas de ilusión Un cachito de la luna te daré todos los días Te daré mi corazón Tú que sabes todos mis secretos Que tienes la llave de todos mis sentimientos Tú descifras mi rompecabezas Juegas con todas mis piezas Y me enseñas a sentir Y esta vez no haré caso a la razón Te amaré cada segundo de esta y de todas mis vidas Llenaré tus mañanas de ilusión Un cachito de la luna te daré todos los días Tú que te apareces en mis sueños Cuando no estás a mi lado Yo me abrazo a tu recuerdo Tú que no me dejas ni un momento Eres todo lo que quiero No te sucede así Y esta vez No haré caso a la razón Te amaré cada segundo de esta y de todas mis vidas Llenaré tus mañanas de ilusión Un cachito de la luna te daré todos los días Te daré mi corazón 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 Te daré mi corazón